Te estamos chuleando desde hace ratito que entraste. Está preciosa, está preciosa. Adorados, gracias. ¿En qué concierto nos vamos a ver de hasta que se nos hizo? Vámonos a Guatemala. Vamos a estar ahí el 29 de julio. Tenemos todo. Así que ya estamos listos para Guatemala. Aguas atrás, papá. Muchas gracias, mis adorados. Estamos, la verdad, muy contentos con lo que está sucediendo con hasta que se nos hizo. La gente está muy contentita también. Han salido muy padres los shows. Y entonces, bueno, pues ahora, fines de julio, Guatemala. Y vienen en agosto también más fechas. Vamos a ir a Miami, vamos a ir a Atlanta. Muy trabajadoras. Estamos muy trabajadores, muy felices. Y todo va muy bien. ¿Quieres ver novelas? Ya sé. Pero es que es todo de las telenovelas. A ver, o cantamos o actuamos. Entonces, bueno, no sé. Siempre estoy abierta a recibir propuestas, como lo he dicho. Y ahora nos recordamos, recordamos tu boda, porque ahora que se casó Jailo, tan apresuradamente... Oh, ¿se casó? Sí, apresuradamente. Que se decían, de las bodas más glamurosas, porque ella se gastó muy poco dinero y de las bodas más glamurosas fue la de Lucero. Ay, qué bonito. Bueno, es que esa boda, pues fue televisada y toda la cosa. Yo me acuerdo que se dijeron tantos rumores, ¿no? Que a veces les cuento en mi canal de YouTube que decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y casi, casi, quién sabe qué, y tener dos hijos. Y no, nunca fue realmente como se rumoraba. Fue simplemente la idea de poder invitar al público que viera y estuviera en la boda a través de la tele, porque no podíamos invitarlos a todos. Pero la verdad es que fueron momentos tan, pues, diferentes, ¿no? O sea, hace veintitantos años. Ya no es como hoy en día, pues yo no sé si hoy en día alguien se casaría en la tele o no. Pero bueno, fueron momentos muy padres. ¿Y quién hiciste tu vestido? Ahí está, ahí está. Lo tengo ahí guardadísimo. Oye, pero ya mi hija les te ventiló. En la noche de bodas, ¿te pusiste? ¡Va! Es que yo le dije... Una cachina con sus almohadas. Yo le dije, vente a ver las estrellas. Yo salí a la terraza. Y me acuerdo, o sea, me acuerdo vagamente, que le dije, ven a ver las estrellas, mi hijo, ya las estoy viendo. Le dije, ¿cómo? Pues de allá adentro no se ven. Y me dijo, no, es que tengo puesto el Super Bowl, y en el Super Bowl están todas las estrellas del deporte que yo quiero ver. Le dije, ah, bueno, órale. Ya me quedé viendo un ratito, ya lo voy a mí a ti. La verdad es que, vamos, vamos. Llevarnos bien es muy padre. ¿Cómo recordaste al maestro Jan Sebastián? Y, perdón. ¿Cómo recordaste al maestro Jan Sebastián? Ay, mi Joan tan querido, estaba viendo justamente en el teléfono unas fotografías que aparecieron, pues de cuando cantamos juntos, de cuando Golondrinas Viajeras, de algunas cosas que hicimos en tantos momentos. Y siempre con mucho cariño, siempre deseando que tenga mucha luz, que siempre esté muy bien. Y pues yo creo que toda la gente igual recordándolo con sus canciones. Y qué buen tema ese de Mocedades, ¿eh? Ay, el tema de Mocedades, qué bueno que me recuerdas. Está disponible en todas las plataformas, ¿qué pasará mañana? Me invitaron mis adorados Mocedades a hacer este dueto con ellos. La canción ya la había yo grabado, es una de mis favoritas de siempre. La grabamos juntos y quedó preciosa, así que búsquenla, ¿qué pasará mañana? Está ahí disponible ya. Y me salió otra hija, ¿eh? ¿Por qué? Pues dicen que Monserrada es tu hija. ¿Qué Monse, mi sobrina? Ay, mi sobrina Monse. Mi sobrina Monse se parece a mí. Y pues si no, pues ya la adoptamos y nos la llevamos. Y qué bonito mensaje que estés cantando con mis padres, ¿sabes? Es muy bonito de muchas parejas que ahorita tienen tantos problemas legales. Y qué bonito que tú estés hasta cantando y llevándote. Vienes un buen mensaje. Nos llevamos muy bien y la verdad creo que para nosotros, para nuestros hijos y para la vida en general, creo que está padrísimo. Y también ahora para el público, así que nos vemos pronto en esta que se nos hace. Gracias, mis amores. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.